No está descartada una intervención de fuerzas de seguridad en Turicuero, Michoacán, donde permanecen cautivos cinco policías estatales y 64 vehículos secuestrados por parte de estudiantes normalistas. Sin embargo, primero se agotarán las instancias de diálogo, dijo el vocero del gobierno, Julio Hernández. Siempre están listos todos los escenarios por parte de las corporaciones policíacas para determinar cómo puede hacerse esta recuperación, pero hasta ahora creemos que el mejor esquema que podemos tener en el gobierno estatal para garantizar su recuperación íntegra es a través del diálogo. Los normalistas de Michoacán mantienen en su poder más de 60 vehículos y cinco policías estatales retenidos en este poblado indígena, donde persisten en su exigencia de que se les garanticen 1.200 plazas automáticas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Tras una semana de ausencia obligada por las amenazas de muerte que afirma haber recibido al alcalde de Telvacatepec, Guillermo Valencia Reyes, denunció que los grupos de autodefensa que opera en esa región más de un problema de inseguridad atienden a intereses políticos. Estoy amenazado, pero de que también el quedarme callado o el guardar silencio es convertirme en cómplice y en darles gusto a quienes lucran, lucran con el temor. Señaló a su antecesor, Uriel Álvarez Farías, alias El Paisa, como el principal dirigente de los llamados comunitarios. También aseguró que uno de los comandantes de los comunitarios es el ex líder municipal del PRI, Martín Barragán Cerna. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La Secretaría de Educación en Michoacán analiza el pliego de demandas que fue presentado por la CENTE el 18 de marzo para determinar si existen suficientes recursos económicos para cumplir las peticiones del denominado Magisterio Democrático. El pliego petitorio presentado, el cual nosotros estamos analizando apenas. Tendríamos que ver nuestras capacidades financieras. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que hasta el momento no se ha presentado una propuesta a la CENTE, ya que se debe analizar primero si es factible cumplir el pliego que los maestros solicitan, uniformes y útiles escolares. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad. Informó Elena Cintora. En Michoacán existe un estado fallido debido a que diversos conflictos no se han solucionado, como el caso de los normalistas que mantienen decenas de unidades secuestradas, así como a cinco policías retenidos, señaló la diputada perradista Cristina Portillo. Entonces, estamos frente a un estado fallido donde nadie resuelve nada y los problemas se complican cada día más. Entonces, en este sentido yo creo que sí es importante que el gobierno ponga atención porque se va agravando el problema del asunto y será más difícil componerlo. Los normalistas mantienen en su poder 64 vehículos como presión para que el gobierno del estado les otorgue 1.200 plazas automáticas. Este responde que el ámbito estatal no se dará ninguna. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa COSAR TV. El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, reiteró que no hay condiciones para reanotar el diálogo con los estudiantes normalistas ante las acciones de presión que han emprendido para exigir plazas automáticas. Para que la Secretaría de Educación tenga una reunión con ellos en donde podamos llegar a un eventual acuerdo, pues debe ser una reunión libre, desprovista de presiones, en donde ambos tengamos absoluta conciencia y libertad de lo que vamos a acordar. Sierra Arias insistió en que esa demanda no la puede resolver Michoacán y dijo que las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública están abiertas al diálogo con los normalistas una vez que pongan un alto a sus acciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa COSAR TV. A 24 días de haber iniciado el paro indefinido que encabeza la CENTE en Michoacán, maestros con más de 40 años de servicio que fueron reconocidos este 15 de mayo por la Secretaría de Salud Estatal calificaron como lamentable que por la ausencia de docentes en las aulas se haya perdido el respeto y el compromiso hacia los alumnos. Sí es lamentable porque el maestro ha perdido respeto, ha perdido también conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo con los alumnos. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantienen sin laborar desde el pasado 22 de abril, por lo que miles de niños michoacanos permanecen sin clases. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa COSAR TV. Este día del maestro se reconoció la trayectoria de 2031 profesores michoacanos, quienes por 30 y 40 años han impartido clases en las aulas y formado a miles de profesionistas michoacanos. De manera personal, me he desempeñado como maestro de profesión, de vocación y por convicción. Hace 40 años me di la valiosa oportunidad de ingresar al servicio. Fueron 360 maestros los que recibieron la precia reformador Melchor Ocampo por 30 años de servicio. 1,306 recibieron la precia Rafael Ramírez, también por 30 años de docencia. Y 365 fueron reconocidos por 40 años de trayectoria con la precia Manuel Altamirano. Las universidades públicas no son empresas que ante todos los movimientos de huelga los trabajadores se van contra la autoridad, como si se tratara de un jefe que debe de resolver de inmediato el incremento salarial, cuestionó el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, a un día de que los maestros levantaron la huelga. Tenemos que dejar de pensar en la universidad como si fuera una empresa, la universidad no puede regirse con situaciones laborales iguales a las de una empresa en la cual el patrón tiene una cruzvalía y entonces los empleados tienen como elemento más importante la huelga para obligar al patrón o sea que les dé el dinero que Dios... Ante cientos de catedráticos que ayer levantaron la huelga en la máxima casa de estudios, en el acto del Día del Maestro en el Colegio de San Nicolás, el rector se pronunció a favor de la diversidad de opiniones, siempre que no afecten a terceros, en este caso los estudiantes. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, celebró que los más de 3.000 catedráticos hayan puesto fin a la huelga y expresó públicamente su disposición a privilegiar el diálogo para evitar que se cierren las puertas de la universidad por conflictos sindicales o de otra índole. Yo quiero estar aquí públicamente a mi disposición para que no solamente dialoguemos, sino que privilegiemos siempre las puertas abiertas. Si aunque no estamos de acuerdo, siempre nos podemos sentar a platicar. Durante la celebración del Día del Maestro en el Colegio de San Nicolás, fueron premiados 290 profesores de su trayectoria académica, entre ellos el líder sindical Lauro Chávez Rodríguez. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. La Universidad Michoacana impartirá un posgrado especializado para notarios públicos y egresados de la licenciatura en Derecho. El rector Salvador Jara y el presidente del Colegio de Notarios de Michoacán, Alfredo Osegueda, firmaron el convenio respectivo. El presidente del Colegio de Notarios de Michoacán dijo que en el Estado no existe un posgrado en materia notarial, lo que resulta insuficiente para egresar a especialistas en esa área. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. Coasar TV, las noticias de Michoacán.